Sabemos que estamos en un periodo de sequía, previsto que hasta enero esto continúe de esta manera. Por lo tanto, desde la Estación Experimental del Intavalcarce, desde el Grupo de Apicultura, queremos acercar algunas recomendaciones. Sabemos que las abejas requieren de agua para todas sus actividades, por lo cual es importante que exista provisión de agua en los apiarios, si eso no se da naturalmente. Cuando tenemos problemas de sequía, la fenología de las plantas, los ciclos de las plantas cambian. En algunos casos esas floraciones no se dan, en otros casos se dan en otro momento, por lo cual hay que estar muy atentos en relación a esta situación. Es por eso que es muy importante la alimentación energética, alimentación suplementaria, energética y en algunos casos proteica en función de la oferta de polen que se encuentre. Cuando hablamos de alimentación, es muy importante, dentro de lo que son las buenas prácticas y teniendo en cuenta el cuidado de nuestros mercados, que esa alimentación se interrumpa lo suficientemente antes para que no afecte la calidad de la miel. También esos periodos de sequía son, generalmente tenemos riesgos de incendios y también en eso tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de apicultura. Tener limpio alrededor de los apiarios, que el pasto esté corto, que no se acumule material seco alrededor del apiario. Estamos hablando de una limpieza de tipo mecánica, no el uso de glifosato porque eso nos va a estar afectando la calidad de la miel y la salud de las abejas. También no acumular material inerte, no dejar material inerte en los apiarios que son recomendaciones que siempre damos en las buenas prácticas pero en estas situaciones aún más importantes. Y como sabemos, en el apiario y para el trabajo con las abejas usamos el ahumador. El ahumador es un riesgo y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con su uso. El encendido y el apagado del ahumador lo tenemos que hacer con especial precaución. No tenemos que apoyar el ahumador en el piso, que no se escapen chispas del ahumador. Por lo tanto, lo vamos a apagar luego que salimos de cada apiario y no lo vamos a estar trasladando prendido atrás de la camioneta. En cualquier momento que necesitemos lo vamos a estar tapando y por eso es que tenemos que ser muy precavidos con el uso de esta herramienta tan importante para apicultura.